hoy estamos aquí porque vamos a hacer un free market de Toca Toca Boca chicos, no sabéis lo que es Toca Boca el videojuego que se ha puesto como súper de moda y nosotros hemos pensado tenemos que hacer un free market, pero nos vamos a explicar como funciona aquí hay cartulinas de todos los colores, pero diréis ¿para qué todos los colores? porque son los colores de la ruleta porque si nos toca por ejemplo el naranja, tú cogerás este papel, le darás la vuelta cogerás, harás así uno, dos, tres y tendrás que pintar los dos tres colores todo el dibujo que te ha tocado sin trapas, pero un dos tres, pero no es ligera, un dos tres ya turno de Giselle, tierra además aquí tenemos un invitado, alma, 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 hola dice alma que quiere pintar, que podemos hacer, tienes que darle un super like para que haga, para que haga un timal, ¿qué? de perritos, de perritos, yo quiero tirar, eh uno, dos y... ¡3! ¡tam, tam, 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 tam! ¡Milililililil! ¡Es el arte! ¡Mililililil! ¡Milililil! ¡Mililililil! ¡Mililililil! ¡Milililil! Todo es clarito, espera, me lo traigo para acá 3, 2, 1 Yo tengo aquí estos dos personajes y me va a hacer súper difícil Yo voy a elegir estos tipos de reguladores Yo voy a elegir estos tipos de tutoriales porque me gusta más con... Mira, se me hagan más que ponerme en tu faz Ahora voy a coger, porque no veo nada absolutamente ahora Voy a coger tres colores al azar y con los que me toquen voy a pintar el dibujo que me tocó Vale, primero voy a elegir este Este Y este 3, 2, 1 Casi todos están iguales Pensaba que había hecho todo súper mal, pero a ver, no está tan mal Este 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 Mira que te ha tocado Vas a empezar con este color en 3, 2, 1 Pues he pintado la camiseta que le he hecho unos puntitos en granate He pintado el peto de color granate y como un tejano le he pintado de color tejano Y creo que los zapatitos lo voy a pintar de color granate con punto lera Pues yo chicos, mirad mi dibujo como está quedando Con el rosa más fuerte he empezado a hacer los detalles más pequeños Y luego con el rosa claro he hecho los detalles como más grandes Y con el amarillo voy a hacer ya todo lo que hay Porque hay algunas cosas que los voy a dejar en blanco Porque creo que no hace falta pintar el amarillo Y tengo un montón de ganas de ver cómo queda el resultado de este dibujo Yo creo que va a quedar súper bien Dejad en los comentarios cómo creéis que va a quedar Ya tenemos preparados nuestros dibujos ¿Quieres empezar? Vale, 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 va 3, 2, 1 y... No, antes de enseñarlo tenéis que darle un super like ¡Tarán! ¡Bien! ¡Tarán! Yo, como os he dicho, he hecho todos los detalles con 3 colores Es súper difícil Yo creo que me ha quedado chulo Si ha quedado chulo, le tienes que dar otro Y en 3, 2, 1 Voy a enseñar el mío ¡Tarán! Oye, Claudia, se parece un poco a ti pero sin gafas Le he pintado el pelo granate Y no me ha gustado mucho porque era muy santo Entonces le he hecho toques lilas y azules Y al final le he puesto las zapatillas lilas con toques azules Y ahora... Giselle ¡Giselle! ¡Giselle! ¡Tocabocca! Y estoy aquí porque he ido a tocabocca y he dicho Aquí no está Claudia ni Ana, ¿dónde estamos? Y he hecho tocabocca y he aparecido aquí otra vez Estamos aquí esperándote que vamos a ver la segunda ronda Como la idea ha empezado Pues voy a empezar ¿Y ahora cuántos colores nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Noranja! ¡Noranja! Yo quiero que me toque el color rosa Porque es mi color preferido Así que vamos a ver si nos toca con toda la suerte Cruzamos los dedos ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Así fue este! Bueno, a ver si nos toca algo chulo ¡Claudia, como es una camposa! ¡Ay, ya sé quién es! Ya ha visto lo que hay ¡Claurrita! ¡Claurrita! Bueno, le enseñé a Claudia ¡Claurrita! Y voy a enseñarle el mío tres ¿Personí? ¡El profesor! ¡El profesor! Bueno, voy a empezar cogiendo estos colores ¡Uy, por nada se cae! ¡Mézcla, mezcla, mezcla por aquí! ¡Buenas! ¡Te las bajas! 1, 2 Y 3 ¡Todo rosa y lino! ¡Yupi! 1 1 2 3 ¡Tres! ¡Me pareció todo lo mío! Estas estaban bien Mira, esto ya... Pero el rosa al profesor no le pega ¡Vamos a empezar ahora! ¡3, 2, 1! ¡Qué pescado y qué hablo repinto! ¡Tiene la rosa! ¡El salmón es como rosa! Entonces puede servir como si fuera un salmón Es verdad Entonces, pues vamos a empezar Vale, no va Como me va muy bien, le he cambiado por este Pero los moñetes lo va a hacer muy parecido Para que no se vea muy... Vale, ya paro los toques de arriba Y el pelo completo lo va a hacer de este color De el que va Así sí que veo bien, chicos Esto es arte, arte, chicos Mirad mi profesor cómo está quedando Aunque es un poco feo Como con mi estilo que le estoy dando a este profesor Yo soy el nombre que le voy a poner Profesor moderno Porque mirad con qué estilo va este profesor, eh Me tienes que decir ¿De qué color le pinto el pelo en la marca? Que no sé si rojo... Yo creo que rojo Porque así será pelirrojo Chicos, ya sabéis Que a mí se me ha gastado un poco el color Pues me ha vuelto a pasar con otro Que se me ha vuelto a gastar Entonces se tiene que coger este Que era un poco parecido Pero que tampoco va Va muy flojo Pero no pasa nada Ahora voy a pintar los calcetines con esto Bueno, el pelo también le va a hacer unos toques y todo Y espero hasta el final Para ver cómo va a quedar ¿Dónde están? Está aquí debajo Nosotras nos está acompañando Ya tenemos nuestros dibujos preparados Pero ahora os lo vamos a enseñar a la vez Para que veáis ver los dos a la vez ¡Tres, dos, cuatro y...! ¡Tarán! Yo le he puesto nombrar al profesor Ya lo he dicho antes Profesor moderno Pero mirad Que modernizado va este profesor Y este se llama Rita Porque en verdad el videojuego se llama Rita He puesto así como muy rosita La carita un poco Y el pelo también muy multicolori Como siempre La Claudia toda lo hace Conte con el mezclavo Tercera Y última ronda Aquí estamos porque Se están acabando los dibujos Con todas las fuerzas Ojalá que se toque el rosas Y así es Si no lo hemos tocado Y la volvemos a la raya azul Y aquí estamos acá 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 Vamos a girarlo en 3 3, 2, 1 ¡Es un Muppet! ¡Es un Muppet! ¡Es un Muppet! ¡Es un Muppet con un patinete! ¡Muppet dinero! A ese le encantan los Muppets Pero no le ha tocado No me ha tocado el Muppet A ver si aquí había un Muppet Vamos a hacer una sesión Y vamos a cambiar ¡Ya está! ¡Ay, se ha cambiado! ¡Se ha cambiado! ¡Es un Muppet! ¡Es un Muppet! Voy a elegir ya los colores El antipalmata ¡Ay, ay, ay! ¡Ikke no mi tablet! Ahora ¿Dónde? ¿No dónde? No vi nada ¡Aca! ¡Ay, ay, ay! ¡Tención de mirada! ¡Aca! ¡Mira, sí, ya, sí! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ah! 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 Oye, ¿quién se los está llevando? Este ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Es roma! Este ¡Ah! ¡Qué bonita como una espuma! ¡Ala, qué guapo! ¡Ah! Y este ¡Mira, sacate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo creía! ¡Vamos a empezar en ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Uuuu! ¡Shh! Ahora que dicen no me ve y vosotros Silencio Bueno, y sé cómo van tus colores Genial, a mí me encantan Sí, ¿no? Qué bien ¿Ese no era un lila? No, qué va, qué va Bueno, bueno, sí que sigue Sí, 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 sí No, no, ¿se puede ver? Qué nombre, sorpresa Este es el momento más interesante De todo el mundo Y que nos esperáis Y es el resultado final de nuestros dibujos Primero os voy a presentar a Claudia Y luego os voy a presentar yo Os damos una bienvenida ¡Chepilipi! ¡Guau! Unos apresos para ¡Chepilipi! Aquí he hecho unas nuevas Fritas, unas patatas, de todo esto Vamos a hacer una entrevista a Chepilipi Chepilipi, ¿te gusta ser cocinero? Un gusto ser cocinero Por favor, unas comidas buenísimas ¡Holipi! Nos tienes que invitar una vez al restaurante, ¿eh? Claro que sí Para cenar, para comer, para donde queráis ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias a ti por venir a un concurso de la entrevista! ¡Adiós! ¡Presentamos a... ¡Ossipandy! ¡Ossipandy! ¿Cómo estás en tu vida de colorines? No me encanta, además Tengo un trabajo especial Soy un payasín ¡Mirad qué bien ha quedado! Es que eran tres colores Y aquí era súper poquito para pintar Y he dicho Voy a partir por la mitad A... ¡Ossipandy! ¡Y aquí tenemos a Rita! ¡Somos tú! ¡Este ha sido Mara! ¡Lolito! ¡Lolita! ¡Profesor moderno! Aquí tenemos a... A nuestros concursantes primeros A Ossipandy A Chefilippi Estaremos a llamar Lolita Lolita Y a este Rita Que hemos sacado un nuevo libro Octavo Octavo libro de una ratita Y luego tenemos... El bosque de las hadas luminosas Luego tenemos este Que es el anterior Pero los dos son chiles ¿Pero que son muy duras? ¡Pues son súper divertidas! Son súper divertidas Te lo vas a pasar pipa 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 de pipa Y nos convertimos en hadas ¡Claudia! Eso no se dice Hombre, bueno Bueno, voy a hacerlo un poquito así Pero espero que os haya gustado Este súper, súper video Este súper, súper video De Free Market De Toca Boca Para que subamos más videos De Free Market De los que todos os gustan Tienes que darle un súper like ¡Un súper like! ¡Ay! ¡Y me he inscribido en el canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!